audiovedabeis.com presenta el Bhagavad Gita tal como es capítulo 14 textos 22 al 25 Sri Bhagavan Uvasham Yovastitati Nengate Samadukhasukhasvastaham Samalotasmakanshanaham Tulyapriyapriyodidas Tulyanindatmasamstutihim Manapamanayos Tulyas Tulyomitraripaksayohom Salvarambaparitagi Kunatita sausyate Traducción y significado por su divina gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada El Señor Bendito dijo Aquel que no odia la iluminación, el apego ni la ilusión cuando están presentes, ni los añora cuando desaparecen, quien está situado como indiferente, estando más allá de estas reacciones materiales de las modalidades de la naturaleza, quien permanece firme sabiendo que sólo las modalidades están activas, quien considera del mismo modo el placer y el dolor, Y que ve con visión igual un terror, una piedra y un pedazo de oro, quien es sabio y opina que la alabanza y el reproche son lo mismo, quien es inmutable en el honor y en la deshonra, que trata igual a los amigos y a los enemigos, quien ha abandonado todos los compromisos frutivos, Tal hombre se dice que ha trascendido las modalidades de la naturaleza Significado Arjuna ha presentado tres diferentes preguntas y el Señor las contesta una tras otra En estos versos Krishna primero indica que la persona trascendentalmente situada ni es envidiosa de nadie ni anhela nada Cuando un ser viviente permanece en este mundo material, cubierto por el cuerpo material, se entiende que está bajo el control de una de las tres modalidades de la naturaleza material Cuando uno está realmente fuera del cuerpo, entonces está fuera de las garras de las modalidades materiales de la naturaleza Pero, mientras uno no esté fuera del cuerpo material, debe ser neutral Uno debe dedicarse al servicio devocional del Señor para olvidar automáticamente su identificación con el cuerpo material Cuando se está consciente del cuerpo material, solamente se actúa para la gratificación de los sentidos Pero, cuando uno transfiere la conciencia a Krishna, automáticamente detiene la gratificación de los sentidos Uno no necesita este cuerpo material, ni necesita aceptar los dictados del cuerpo material Las modalidades, las cualidades de las modalidades materiales actuarán en el cuerpo Pero el yo, siendo alma espiritual, está aparte de tales actividades ¿Cómo puede el yo estar aparte? Él no desea disfrutar el cuerpo ni salir de él Situado trascendentalmente de esta manera, el devoto se libera automáticamente Él no necesita intentar librarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza material La siguiente pregunta concierne al comportamiento de una persona situada trascendentalmente La persona situada materialmente es afectada por el honor y la deshonra, supuestos que se brindan al cuerpo Pero el devoto situado trascendentalmente no es afectado por tales honores y deshonras falsos Él ejecuta su deber en conciencia de Krishna y no le importa si un hombre lo honra o lo deshonra Él acepta las cosas que son favorables para su deber en la conciencia de Krishna De lo contrario, no tiene necesidad de nada material, ya sea una piedra u oro Él acepta a todo el mundo como su querido amigo, quien lo ayuda en su ejecución de la conciencia de Krishna Y no odia a su supuesto enemigo, se comporta con equidad y lo ve todo en el mismo nivel Ya que sabe perfectamente bien que no tiene nada que ver con la existencia material Los asuntos sociales y políticos no le afectan Porque conoce la posición de los trastornos y perturbaciones temporales Él no intenta hacer nada para sí mismo Él puede hacer cualquier cosa para Krishna, pero no hace nada para su propia persona Por ese comportamiento, uno llega realmente a situarse trascendentalmente